hola bienvenidos a mi canal en la receta de hoy unos ricos bocadillos de huevos voy a preparar huevos envueltos acompáñame estos son los ingredientes 4 huevos una tacita de harina para tortillas una cucharadita de achiote una cucharadita de consomé de pollo una cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato voy a estar utilizando aceite y una tacita de agua lo primero que voy a hacer es poner a hervir agua y cocinar los huevos los huevos estén ya bien cocido lo vamos a retirar la cáscara y luego voy a estar preparando la masa hagamos la harina la chote todo vamos a ver allí el consomé la sal y la pizca de bicarbonato y agregamos agua vamos calculando el agua para que la masa nos quede manejable suave pero que no nos quede muy aguada ni dura tiene que quedar manejable luego hacemos las tortillitas hacemos tipo tortillitas estos bocadillos son muy fáciles vean aquí ya está la tortillita vamos a envolver el huevo lo que nos quede totalmente cubierto envuelto si nos falta de un lado cortemos masa de donde sobre y lo envuelvemos bien así vamos a ir envolviendo los todos uno a uno hasta envolverlos todos y y y 2 y y y y Y ya está. Yo ya tengo el aceite calentando y voy a agregar los huevos y voy a bajarle un poco la temperatura a la cocina. Tiene que ser a temperatura media, es para que se cocinen despacio y queden bien tostaditos, crujientes. Y los voy a estar volteando así constantemente hasta que queden todos bien tostaditos. Y ya está. Una vez que están bien tostaditos, los voy a retirar de la cocina y los voy a colocar en un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Cuando les haya escurrido totalmente el aceite, los voy a partir. Vean, así quedan ya partidos. Hoy les voy a estar agregando aguacate. Estos bocadillos son muy deliciosos. Espero que les guste esta receta y si es así, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Le voy a agregar queso rallado. Le voy a estar agregando también un poquito de chile para darle ese toquecito picante. Y también voy a agregar crema o natilla. También se le puede agregar mayonesa, si no quieres natilla. O un aderezo, lo que tú prefieras. Yo ya les doy la idea y ustedes pueden agregar lo que ustedes prefieran. Vean así como quedan ya terminados los bocadillos. Espero que les haya gustado esta receta. Y si es así, déjame en los comentarios. Recuerda, yo los espero aquí todos los lunes y los viernes. Así es que los espero aquí el próximo lunes. Aquí en Muy Sabrosísimo. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!